Sudán cumple cinco días de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Tras la violación al alto al fuego de 24 horas acordado entre ambos bandos y promovido por Estados Unidos, la situación humanitaria es caótica, por lo que aumentan los llamados internacionales para buscar el diálogo entre los líderes de las dos tropas en combate, el general Afdelafat al-Burham y el general Mohamed Hamda Dagaló. Asimismo, desde el exterior se pide que se proteja a la población civil de los ataques indiscriminados y desproporcionados. También se insta a respetar al personal de salud que se ve impedido a prestar ayuda en hospitales ante la falta de medicamentos, sangre e instrumental quirúrgico para atender a los heridos que se cuentan por cientos. De igual manera, escasea el combustible en los hospitales para poner en marcha a los generadores de electricidad, principalmente en los hospitales del norte de Hartún. Al menos 200 personas han muerto y otras 2.000 se encuentran heridas. Y para analizar la crítica situación en Sudán, saludamos con muchísimo gusto al doctor Gilberto Conde, el ex profesor investigador del Centro de Estudios hacia África del Colegio de México. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lenica. Un gusto estar en el programa. Gracias, doctor. Pues platíquenos qué está pasando en Sudán, qué detonó este nuevo episodio de violencia en ese país africano que en los últimos años pues ha vivido inestabilidad y pues simplemente no ha podido transitar hacia un gobierno civil. Sí, es una situación tremenda. Es un país que ha estado viviendo ya décadas bajo un régimen militar, una dictadura militar, una dictadura militar. La población harta de esta situación se levantó en dos mil dieciocho, grandísimas manifestaciones que hicieron que renunciara, llevaron a la renuncia del del presidente dictador que había estado durante tanto tiempo al Bashir, que se retiró. Este y bueno, se llegó a una especie de acuerdo por el cual se iba a transitar hacia un régimen civil. Sin embargo, bueno, los militares han tratado de evitar esta transición a un régimen civil democrático, que es lo que está pidiendo la población, y ha habido varios intentos por ponerle fin a ese proceso. Sin embargo, esos intentos no han logrado su objetivo, han fracasado. En dos mil veintiuno, un intento de golpe de Estado y de interrumpir el proceso de transición al régimen civil, pues se interrumpió, volvieron otra vez a la mesa de negociaciones, y básicamente uno de los grandes problemas para los militares es que hay dos grandes fuerzas simultáneamente en el país. Por un lado, el ejército regular sudanés, y por otro lado, estas tropas paramilitares conocidas como las fuerzas de intervención rápida, de ayuda rápida, o de apoyo rápido, que son, repito, insisto, son dos fuerzas separadas. Por un lado, el ejército, y por otro, estas fuerzas paramilitares. La transición a un gobierno civil implicaría que se unifiquen estas fuerzas. Sin embargo, el general Mohamed Hamdan Daglo no quiere esta unificación porque eso implica que él pierda poder. Y al perder ese poder, pues va a perder ganancias de la minería porque obtiene parte del oro que se explota en Sudán, pierde en términos del tráfico de personas hacia Europa, pierde en una serie de terrenos. Y no quiere la unificación y esto es lo que ha llevado a esta nueva crisis en la que el general Hamdan Daglo intentó tomar el poder, pero ha llegado a una situación de empate técnico con el ejército sudanés, a pesar de que el ejército sudanés tiene mayor fuerza, pero no han logrado ni uno ni el otro ganar. Y en medio está, obviamente, como suele suceder en estos casos, la población civil, que es la que más sufre. Doctor Gilberto Conde, ¿qué intereses geopolíticos han generado de alguna manera también esta inestabilidad en la zona? ¿Qué países tienen intereses en mantener influencia en el gobierno de Sudán? Tenemos ahora prácticamente todos los grandes. Por un lado, Estados Unidos, Estados Unidos y la Unión Europea tienen sus intereses ahí. Por otro lado, también en el espectro mundial tenemos a Rusia, que también tiene intereses, una fuerza paramilitar rusa conocida como el grupo Wagner, está muy metido con el general Hamdan Daglo. Y por otro lado, hay fuerzas regionales importantes. Arabia Saudí, Catar, Turquía, están todos metidos en el conflicto sudanés por poco que pareciera a la distancia importante. Todos han encontrado interés por intervenir ahí. Y eso no ayuda, ¿verdad? Porque en lugar de que los países del mundo apoyaran la transición a un gobierno civil, obligaran a las diferentes fuerzas a unificarse en un solo ejército y tal, pues vemos exactamente lo contrario. Doctor Conde, ¿qué actividades económicas son las que les están interesando a estos países? Y también la posición, hay que decirlo, de Sudán, donde se permite el paso de África a Oriente Medio. Sí, bueno, hay actividades económicas que les interesan, por supuesto, como el oro o otras cosas. Sin embargo, algo tiene mucho que ver con lo otro que mencionabas, es decir, la ubicación de Sudán está justo en frente de Yemen, para Arabia Saudí es clave. Y algo muy importante es el poder de la población. En Sudán tenemos una población movilizada, una población civil que está exigiendo una transformación de la vida política de la vida política de Sudán, pasar de un régimen, del régimen militar que ya tiene décadas, la población de manera masiva en manifestaciones realmente multitudinarias de millones, han estado exigiendo permanentemente desde dos mil dieciocho una transformación de país, que gobiernen los civiles, que la población pueda ejercer su derecho a vida pública, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto tampoco gusta a algunos de las potencias, ¿no? Llámese Turquía o Arabia Saudí, etcétera, pues eso sienten que les puede afectar en un plazo mayor o menor, ¿verdad? Y ellos quisieran poder seguir con lo que pasa en toda la región y Sudán es parte de la región. Sudán es tanto, al mismo tiempo, parte de África y parte del mundo árabe. Entonces, esto que está ocurriendo en Sudán es relacionado también con la primavera árabe. Sudán es un país que está entre los dos y encima está enfrente de la península arábiga. Sí, en ese sentido va mi otra pregunta, doctor Gilberto Conde, la presencia también de funcionarios y militares musulmanes dentro del gobierno, ¿de qué manera también está generando este asunto? Bueno, Sudán es un país mayoritariamente musulmán, por supuesto. El problema es que se ha utilizado, ya durante varias décadas se ha utilizado el Islam no tanto como religión, sino como una ideología de Estado, ¿verdad? El presidente al-Bashir utilizó la religión en este sentido para callar a las fuerzas de izquierdas desde los años 70, 60, 70. Y bueno, dentro del ejército regular sudanés hay contactos, hay personajes que están muy ligados a esta forma de ver el mundo, es decir, tratar de imponer por medio de la religión una forma de gobierno dictatorial. Y aunque las fuerzas de apoyo rápido no están, digamos, estas fuerzas de apoyo rápido critican a estos elementos dentro del ejército, en realidad tampoco están ofreciendo una alternativa democrática o de participación civil en las actividades políticas de Sudán. Y finalmente, doctor Conde, el escenario que se ve para Sudán en los próximos meses, ¿cree que será posible traspasar el poder a los civiles o se mantendrá esta pugna entre los generales? Pues se ve complicado por el momento. Yo creo que la población va a seguir luchando. La población, digamos, el movimiento civil que está exigiendo la transición al régimen civil, tiene simpatizantes dentro del ejército que son ya sea soldados rasos o oficiales medios bajos, pero los altos mandos tanto del ejército sudanés como las fuerzas de apoyo rápido están, pues no, no lo ven así, ¿verdad? Y por supuesto que no quieren nada de esto, están enfrentándose por sus propios intereses y tenemos, digamos, varios escenarios. Un escenario muy probable que sería una gran desgracia, por supuesto, es una transformación de este enfrentamiento en una suerte de guerra permanente, interminable, como hemos visto en Siria o en otros países como Libia o Yemen. Eso sería gravísimo, por supuesto. Y también si gana una de estas dos fuerzas, logra derrotar a la otra, es muy probable que intenten derrotar también al gobierno de transición o a los elementos civiles que están luchando y tampoco es algo que a mí me parezca muy atractivo y, por supuesto, hay otra posibilidad que no se ve muy probable por este, por ahora mismo, ahora mismo, pero que no podemos descartar y es que las fuerzas que buscan la transición al gobierno civil logren imponerse, logren jalar a sectores de las fuerzas armadas y establecer otra forma de gobierno. Pues, doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, le agradecemos muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación acercarnos y explicarnos lo que está sucediendo en Sudán. Muchísimas gracias por su tiempo. Con muchísimo gusto, quedo a sus órdenes. Gracias, doctor Gilberto Conde. Buenas tardes.